En el campo, para mí Zorlod es como si fuera un hermano mayor, me entiendo muy bien con él y él tiene esa gran capacidad de que el equipo cuando a lo mejor no está tan bien te la aguantas solo y luego a lo mejor por su altura y por su rapidez no parece tanto pero es muy hábil con los pies te entiende muy bien y la verdad que es un 9 puro pero tampoco te exige tanto te deja elegir, no te dice, imagínate que yo meto un gol y te dice bueno pero a la próxima me la pasas a mí él sabe que yo siempre quiero tomar la mejor opción y cuando él está bien y yo no la paso que no suele haber tantas veces pero sí que me exige, pero él te exige con razón y eso a mí me gusta mucho, que te pida muchas cosas pero con razón, con sentido y aparte que me entiendo muy bien con él